Así es, esta tarde nos acompaña nuestra querida Celeste Zanasi que nos va a presentar su nuevo tema, Drama. Oye, a ver, ¿esta canción qué onda? Nos estás contando a qué nos invita, ¿no? Sí, no, es que este tema está, para mí es uno de los temas más mainstream que tengo del nuevo álbum que estamos por sacar, porque habla un poquitito de esa persona tóxica o de esa parejita que te hace decirte, si yo estoy de esta forma, ah, si yo estoy de esta forma, tengo que hacerme un poquitito cargo y bueno, estaba contando que el videoclip que lanzamos justo hoy, hoy estábamos haciendo pleno lanzamiento, tiene mensajes ocultos, tiene cositas que hay que hacerse un poco cargo, porque siempre hablamos mal del ex, pero también refleja un poco la responsabilidad de lo que uno elige. Así que el videoclip un poco tiene mucha información de eso, pero con una producción y una industria como más apegada a lo urbano y lo popular y no tan filosófico como yo a veces me pongo. No, pero está muy bien porque mezclas los dos, o sea, le estás dando un significado especial de volteate a ver a ti, pero con esta belleza de videoclip. ¿Qué te dice la gente ayer que la lanzaste? Bueno, ayer estaba recibiendo un montonazo de mensajes, de hecho una de las cosas que me decía una amiga de eso, me dice, qué lindo que te quieras meter al mundo de la industria, pero con un contenido que vaya un poquitito más y que no se achate en decir, bueno, esto funciona, esto es lo que es, entonces fin, entonces hagamos. No, hay más profundidad, hay más lugares y como artista me parece que tenemos el compromiso de ir un poquitito más allá de lo que vende y lo que la gente compra. Gracias, gracias, de veras, porque híjole. Oye, ¿alguna experiencia personal que te haya impulsado a escribir eso? Por supuesto, casi todo el álbum está basado en no solamente cosas que uno, porque creo que como condición humana estamos todos en la misma, en muchos sentidos, pero me parece que en este lugar de, bueno, cómo podemos hacer el arte, el mal amor, las experiencias raras, música y mensajes como para que la gente también se sienta identificado y referenciado. Sí, sí, no voy a hablar de mi vida personal, te voy a decir, pero sí, claramente todo el EP está enfocado y pensado a experiencias que me han pasado. Y lo padre es que el día de hoy ya la gente va a poder escuchar no solamente el tema aquí con nosotros que lo vas a cantar, sino también ver el videoclip, comentarlo, porque lo adelantaste, hermana. Exactamente. Muchas gracias. No, por favor, les contaba que justo me dieron la invitación, agradecida eternamente, pero también para que podamos hacer esta presentación y que ya vayan a todas las redes sociales, a YouTube, aquí está el videoclip, mis redes sociales, Celeste Sanasi, en Instagram, Twitter, bueno, todo, todo. Este, pero también está buenísimo porque apenas terminan de aquí, se pueden ir a ver el videoclip que, insisto, todos los mensajes que están poniendo a mí me suma muchísimo porque estamos lanzando después de mucho tiempo nuevas canciones, nuevo álbum, así que nada, feliz. Muchas sorpresas, muy bien. Sí, sí. Oye, ¿y traes, tenemos un QR? No, 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 lo que está. Ahí está. No, la tecnología. ¿Qué tal, eh? Para que veas. Mucha locos, no solo en el menú del restaurante, sino también el artista ahí al alcance de la pantalla. O sea, ¿qué hago? A ver, pero yo soy señora que esté en mi casa, no sé qué hago, ¿qué tengo que hacer? Señora, señora, agarra la cámara como para sacar una foto casualmente, se acerca a la pantalla en este mismo momento, le va a salir ahí el QR, aprieta el clic y abre todos los lugares donde me pueden conocer, pueden ir a YouTube y a Sara. Oye, excelente, ya lo hice. Te salen todas las redes. Pero también la podemos conocer aquí de viva voz. Ay, sí. En exclusiva, y qué chulada. Sí, claro, claro. Pues, ¿qué hacemos, muchachos? Que canten, ¿no? Yo la veo con un micrófoto, ¿no? No, 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 no. Muy bien, Tele, vále. Qué feliz. Venga. Ahí arranca. Uh, uh. Súper fácil, ya la van a poder saber apenas empezamos a cantarla. Antes de dejarme me dejó una nota, que no es por mí seguro, que es por otra. Siempre tuvo fama de buscar y volar, yo creíba a cambiar, el cobarde escapa. Dice que es mejor probar en otros mapas, y que alguien me diga qué hago con mis ganas. No era que lo nuestro era pa' siempre, te crees inocente, jugás con fuego. Y ahora dices que te vas, una carta y te borrás. Tarde un poco en darme cuenta, otro muerto en mi placar. Y ahora dices que te vas, otra carta y te borrás. Tarde un poco en darme cuenta. Basta de inmaduros que no dan la talla, puro histeriqueo y tiran la toalla. Nada de esperar al príncipe del cuento, porque ya te digo que eso es puro invento. ¡Bravo! ¡Me gusta, me gusta! ¿Y ya pasito tic-toquero y todo? Por supuesto, challenge y todo. ¿Sí? Ya los quiero ver ahí, ahí en casa también. Y aparte, mira, justo estaba mandando un mensajito en un grupo que se estaba grabando un chimento. Y dijeron, che, ¿por qué no van a ver la rola de Celeste que dice, resérvense el drama? Porque dijeron, basta, basta de dramas. Eso me gusta. ¡Qué poco drama, Karen! Exactamente. Bueno, Celeste, entonces te vamos a poder ver también aquí, presentaciones ya en vivo. Sí, 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 exactamente. ¿No en un futuro muy largo? No, ahora estamos haciendo todo prensa de esta canción. Estamos yendo a diferentes programas, estamos yendo a diferentes lados. Así que, nada, a seguirle con la rola. Acompáñennos, compartan, siempre se suma.